Me puse triste, no quise insistirte No hay industria para poder resistirme Quería hablar con vos Darte un beso, tu piel con mi piel Te daré a Dios que sepa que mi amor No tiene control cuando se trata de vos Toque timbre entre tu casa Como si fuera la mía Con la excusa de baile Que me había dejado una zapatilla Me fui para arriba No sabía bien qué carajosía Tenía que hacer el tiempo Mándote en tu cama Mirando el techo Y qué rara tu cama sin vos Siguiendo mi cuerpo con tu olor Y acá Ay, 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 ¿cómo hago? Ay, 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 ¿cómo hago? Para pescarte de nuevo Para pescarte de nuevo Y todo esto Ay, 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 ¿cómo hago? Ay, 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 ¿cómo hago? Para pescarte de nuevo Para pescarte de nuevo Ya Oiden Ay, 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 ay El Tank ¡Venga! 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 Reviste tus cosas con una hoja de papel Mucho que quería decirme, no de hecho lo mismo de siempre Ya estás harto de escucharme pero con otra perspectiva tal vez Mañana en la que te da un poco crecer ya que no estabas Y aunque prefería hablar con vos, caracas Con una lápiz de naranja que te me hace bien mejor Te escribí una carta y la carta era una canción Cortita de amor, locarillita con letras imposibles cursivas Sabía que entenderías con un mensaje me sorprenderías Aunque pueda ablandar, te ablandarías Y en el fondo cambiaría la canción decía Ay, 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 te quiero Ay, 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 te quiero como te quiero y te acepto Como te quiero y te acepto También decía que Ay, 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 me quiero Ay, 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 me quiero como me quiero y te suelto Ay, 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 ay Gracias.